El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Las ocho siete minutos del ritmo de la mañana, Ritmo 96. Adriana, la que no le gusta la panocha. Exactamente. La panochera. Esa misma. Ustedes saben que me escribió un amigo. La panochofóbica. La panochofóbica, esa es la que me toca a mí. Tuvo un amigo que, debido a los comentarios que yo he hecho aquí, él se atrevió a escribirme. Por un caso que le pasó. Cuéntanos. Y es que él y su novia están en una clase juntos, están en la universidad. Ay, ay, ay. Qué tragedia, eso es lo peor. Entonces estaban haciendo un ejercicio ahí en clase, bla, bla, bla. Y en medio del ejercicio la profesora se sentó en las piernas de él, pero como no más de diez segundos. Ay, ay, ay. Pues la novia se ha puesto histérica, celosa. Uy, 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 uy. Yo, sinceramente, y conociéndome usted como me conoce, yo le dije que si fuera yo, ni él tuviera pierna, ni la profesora tuviera nalga. Pero, yo quiero, eso me... Usted es violenta. Con yo le dije, esta muchacha. Bueno, mi amor, solamente si usted... Le dio un calambre a la profe. Le dio un calambre. Yo la pongo a calambrear completa de pie a cabeza. Y se cayó en la pierna y eso. No me diga. Se resbaló y... No. Él la atrapó. Sí, sí. No, no cojo esa, no. Si usted no es la hermana de mi señor. Yo tengo un pana que estaba saliendo del baño recién bañado y había una prima de la novia estaba en la cama y él te resbaló y cayó y la penetró sin querer. No me diga. Sí. Sí. Ay, el pobre. Y la novia entró y lo encontró en esa baña y dijo, ay, fue que me resbalé. Y ella no le creyó. Ay. Ay, Dios mío. Es real. Sí. Mire, si usted anda en la calle, usted sabe, mire, es el novio de Adriana. Ustedes mejor se voltean y dicen, déjame yo ni mirar para allá para que no me saquen los ojos con un tenedor. Para que estemos claros. ¿Cuál fue esa tontería que pasó, que puso a tu pareja celosa o celoso? Tontería. Una tontería, una caballada. Una tontería. ¿Sabes que en muchos de los casos el hombre no se da cuenta que, por ejemplo, una mujer lo está mirando y ella dice, mira, ella está mirando mucho, ¿qué es lo que pasa? Y tú dices, y ahí es que te empieza a fijarte. Tú sabes que estos temas me pasan a mí como cuando en la iglesia ponen temas de crianza de infierta, o sea, tú tienes que quedarse callado. Ay, amigo. Nunca pasó una tontería que pusiera a tu pareja celosa. Esa es el lápata con la sombra. Buenos días. Buen día. Dale. Hola. Oye, pero eso fue una amiga de nosotros que me hizo tener que terminar con mi novia porque se puso insoportable. Pues resulta que un día nosotros estábamos saliendo todos juntos pachos y ese tipo de coros. Ay, qué rico. En la universidad. Y una amiga de atrás tenía una varilla en el brasil que le molestaba. Estaba sentada y la sentada de atrás. Andábamos todos juntos, ¿verdad? La muchacha agarra, se ha sacado la varilla de los brasilas y la dejó tirar atrás del carro. A los dos o tres días, agarra a mi novia en este momento y se pone a buscar algo atrás y encuentra la varilla. Ya. Ella se puso que yo tuve que botarla, corriendo y azarando y azarando y azarando. Y al final, la amiga de ella viene y se lo dice, no, mira, fui yo a esa varilla, mira, fui yo a esa la tiré ahí. No se lo creo yo. Ni así. Ni así. No. Yo cojo la varilla y te hago la prueba del COVID con ella. Escucha, vamos a terminar esta vaina que me hemos. Ya sé por qué tú lo has defendido ahí. Bueno. Míralo ahí. Pero tenía muchísimas razones. El COVID, le digo positivo o negativo. 8-11, buenos días. Con su estroga lácteo de un bus. Buenos días. Se pone así. Buenos días. Hola. Dale unos días. Oye, Alberto, eso no es malo, porque yo estudié con mi esposa en la universidad. Oye, lo malo de eso. En cuanto a personas, nos llevamos bien. El problema es que los profesores algunos, mi esposa se ve bien, y los profesores enamoraban a ella algunos y algunas profesoras me tiraban el ojo a mí y esa era la disputa. Cuando la enamoraban a ella, los profesores, decían, pero ven acá. Teníamos que declarar, mira, nosotros somos esposos para que la dejaran en paz. Ah, pero no era una universidad que tú estabas, era una cojoca, porque Dios mío. No es así, Adriana. No, no, es así. En todas las universidades, los profesores miran a esa mujer. Dígate de eso. Dios mío. Dice por aquí este. Oye, ¿de qué esposa se le nota que es un pajarazo? Leí. Leí. Buenos días. Esa tontería que pasó, que puso a tu pareja celoso o celosa. Buenos días. A lo buenas. Cinco, tres, uno, noventa y seis, cincuenta. Buenos días. Buenas. Saludos. Dale, buenos días. Yo soy joven de la universidad. Me imagino que los dos pasaron en siempre. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Digo, yo que tengo una relación, yo, 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 que esté en una relación, yo no cogería clase con la persona que yo tengo en una relación. Pero ni media clase, hermano, es que el ser humano necesita su maldito espacio. Es verdad. Por eso me gustan viejos, que ya están preparados y no vamos a seguir estudiando juntos. Ve, punto para los viejos. Buenos días. Mira, tú sabes que en este momento yo lo he tomado terapéutico para desahudarme, por una bailadita. No relajada. Óyeme, yo tenía un novio que venía a Estados Unidos. Eso hizo celoso e inseguro. Ajá. Yo tenía un ex que es primo de mi hermano. Mi hermano se va a casar. Pero tú estoy hablando que ese ex mío es un pan como que ya tú sabes que nada. Incluso me ha llevado al aeropuerto para ir para donde el otro. Los dos son fajes de la boda. Estamos en coro. En la tarde, en la vaina de la preparación de la boda, se dan un homo junto a mi hermano. Pero hacen coro y ven, niñe de todo. El ex mío está en la mesa de mi mamá. Jala mi mamá y yo cojo para allá. Él me tira como dos pasos. Yo doy dos puertitas con él. Señor, esa boda no se acabó porque es de grande. Eso me separaba de ahí. Mi hermano decía, pero yo no entiendo porque yo estaba bebiendo juntos. Yo son panas. Y él ha ido a tu casa, compraste el gas, te lleva al aeropuerto y son panas. Me gustó. No. Amiga, yo se lo voy, yo viéndolo desde el punto de vista de tu ex novio. No, yo no dejo un centro de mesa puerto en esta boda. Ah, Diana. ¿Por qué violenta tú eras, Diana? No. Loca, tóxica. Cuando tú estás con una gente madura, porque yo dejé de ropar con ese tigre hace tiempo. Mi hermano, ese tipo, me lleva al aeropuerto. ¿Que tú dejaste de qué, de qué, de qué, que no te oí? Tú sabes, Alberto, Dios mío. Yo no oí, mi amor. ¿Que tú dejaste de qué? Se cortó. En la par con ese hombre. Entonces, ¿cuál es tu show? Si en el pre-waiting, que están bebiendo, dice, lo damos. Mi hermano, están bebiendo hasta del mismo vaso en coro. En toda la maldita foto, ahora de la boda, salen los dos juntos. Entonces, uno me bota y yo no tenía interés del otro, porque nos dejamos hace tiempo. Amiga, mira, yo te voy a decir una cosa, yo me llevo muy bien con todos mis exes, pero yo soy incapaz. Incapaz. Di que de ponerme a bailar. Adiós, yo espero que él no esté escuchando esta baila, dice. Porque eso fue una bailadita. No, pero es que yo no me pongo a bailar con ningún ex. Mira. Te voy a decir algo que va a molestar a la diáspora, pero tú escogiste el peor de los hombres para enamorarte. No hay cosa más insegura que un hombre que mande remes. Diablo, no diga nada, muchachos. ¿Cuánto mandaba el semanal? No, él era bien, él era bien. Pero, pero. De hecho. ¿Cuánto? Él era bien, se manejaba, estaba bien. Ahora, yo quiero saber, ¿por dónde él te lo mandaba? ¿Te lo mandaba por Caribe Pre o por Vimenca? No, él tenía su asunto aquí y todo. Él venía dos veces al mes a través de esto. ¿Él te transfería? Claro, y aquí. Ah, transferencia. Metía mano. Él metía mano bien. Sí. Y venía dos veces. Sí, porque te voy a decir una cosa. No, manita, una bailaísta, no. Vamos a poner la cosa en contexto. Te voy a decir. Bien botada. Una bailaísta. Te voy a decir una cosa. El hombre celoso, celoso, te manda a los cuartos a Vimenca para que tú no vaya hombre a la puerta de tu casa. Ey, es verdad. Coño. Diablo, loco, yo no lo había pensado. Ahora cayó ella, es verdad. Te lo manda a por Vimenca para que tú vayas a coger esa lucha. Yo lo ponía aquí a donde sea. Nunca me mandó cuartos a Vimenca, no. Ah, pues no era celoso entonces. No, no. Es que tú te pasaste a mí. Es una bailaísta, Adriana. No. Deja tu show. Ningún bailaísta. Es que mi hermano está bailando, está con mi mamá en la boda, con mi abuela, con todo el mundo. Güey, güey, güey. Y yo me le paro al lado y son un diquito ahí. El diquito de Gillo nuevo. No, es que no... Ah, era salsa. Lo está poniendo en mi diminutivo. Diquito. Ajá. Tú sabes que hay que hacer... Votá, votá. Hay que hacer eso, esa rutina de los perfiles de los remesados. Y remesadores. Ese está bueno para Carlos Eñel, que le es bueno haciendo perfiles. Sí, sí. Atención, Carlos. Buenos días. Esa tontería que pasó. O para Candelo. Sí, para Candelo. Buenos días. Dale. Esa está bien votada. Está bueno. Claro. No puede ser tan chula. Lo primero es que ella nunca debió decirle a él que se era ex de ella. Eso es lo primero. Lo segundo es que no debió de juntar. Lo que busque ese ex en la boda de su... No, porque son primos, son primos, son primos. Pero que el problema es tú porque tú te puedes llevar muy bien con una gente. Yo no tengo que estar bailando con nadie si yo tengo a mi varón aquí. Claro. Ni solicitándolo para que lo busque el aeropuerto y eso. Es verdad. Porque yo soy... Otra cosa. Es verdad. Tienes razón. Yo soy celosa, pero yo respeto a Batán. De verdad, de verdad. ¿Entiendes? Claro. Otra cosa. Ustedes deberán hacer un segmento de las cosas que le dan a su Adriana para yo morir en la rita. Necesitamos una semana de programa para poder cubrir la demanda. Bye. Bye. Gracias. Buenos días. Gracias. Gracias. Esa tontería que pasó, que puso a tu pareja celosa. Bueno, a mí lo que me pasó fue que una vez estábamos en una fiesta y cuando ya no íbamos que nos íbamos a despedir todos, mi novio le iba a dar como un beso de despedida a alguien y se voltearon los dos al mismo tiempo y se lo dieron en la boca. Ay, qué chulo. Yo no estoy violenta, yo no estoy violenta, pero ese día agarré y le di esa galleta, mira. Le dejaste la mola del juicio porque yo se lo apego todo diente. Las mujeres. Fue sin querer, porque violentas son estas mujeres. A él le pasó lo mismo que le pasó al amigo mío con la prima de la novia. Ay, no me diga que se revaló, ¿verdad? Se revaló y cayó adentro. Es que yo voy a hacer adentro. Ya no se puede asemanar. No se puede asemanar. Ya está adentro. Está adentro y hay que dejarlo ahí. Vení así. ¿Y qué tú haces esto, mija? Vamos, vení ahí. Sí, porque imagínate. Ya no está ahí. Vamos, que ese casete de borruga está en mi casa. Yo lo voy a buscar. ¿Qué es el cuento? Es mi casa, ese casete. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Buenos días. Buenos días. Hola. Buenos días. La tipo que llamó anteriormente, que se le iba a llevar al aeropuerto, a ella se le está llevando muchos detalles, porque yo he estado en el lugar, que iba a llevarla al aeropuerto, pero yo no la llevo al aeropuerto, porque es una manera que no se le está. Yo no la llevo al aeropuerto, pero también no se van tomando lucho, porque a ti no te necesitas llevar al aeropuerto, porque sí, yo no lo he estado. Míralo ahí. Sí, míralo ahí, como dice Roberto. Míralo ahí. Míralo ahí. Sí, mano. Y la última, buenos días. Por una mamaita. Pero pregúntame quién me la dio. ¿Quién me la dio? Una tontería. Una tontería a la cuñada. Oye. Bueno. Ay, hombre, le veo para ganar. Es un di para ti. Un chop. Porque a dónde está la hermandad. No, ningún hermandad. ¿Dónde está el problema de eso? No. No, no, señor. No se atreva. Es que no me le ponga la boca. Todo queda entre familia. La hermandad. No me le ponga la boca. Eso no es nada. Ni me lo mire, ni nada. Los padres están fallando ahí. Es la hermandad. Todo hay que compartirlo. Los hermanos comparten todo. Son las 8.19. Es el ritmo de la mañana. El ritmo de la mañana. De Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.